La novela del verano se trasladó al jurado. Masterball, Carmen, y a Yelén Paleo también. Va a ser carmezando por un sueño, carmezando por un sueño. Y sí, yo creo que está la gran figura, va a ser Carmen y todos sus líos. No sé si el chacarero viene también, el hijo, la novia, el novio del otro, y más gente, qué sé yo, ya no en cuanto, no sé si no es la mitad de la gente, pero de Carmen. Así que bueno, va a depender mucho de eso, y bueno, no sé. O sea, yo pienso que está bien que les vaya bien, bueno, es trabajo, pero también depende mucho, yo creo que es más importante Carmen que tiene en este caso, muy fuerte, porque está todo puesto en ella. ¿Te gustaría volver? ¿Recibiste algún llamado por parte de la producción? No, 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 el único llamado que recibiste ya no hice fue para bailar, pero yo no voy a bailar, no soy bailarina, así que... ¿No te animaste? No voy a bailar, yo no soy bailarina, que me animé ni no me animé, no me gusta que un jurado me esté bardeando cuando ya el público me eligió, yo no necesito que me ponga una nota cuando el público me apuesta un 10 en tantos espectáculos de éxito, ni loca, lo hago, pero vos te imaginas a Moria Carmen diciéndome que es lo que te... Y a Ford, perdón, pero por favor, no, nada. Bueno, Ricardo ahora va a empezar un programa que dijo, bueno, que te va a tener. Si me invita, por supuesto. Con él me divertí mucho, la verdad, que también es un cabrón, porque él de pronto explota, pero tiene un tipo de carácter que explota, pero después te pide disculpas y quiere... y es su carácter que es explosivo, pero no es que tiene una estrategia para destruir a alguien de ninguna manera, es muy buen tipo y de hecho me ha hecho regalos costosísimos y re lindos y ha sabido pedir disculpas, que es algo muy importante en una persona. Te preguntabas por Mariana Nani recién, ¿qué te pareció su llegada a la Argentina? Me divierte muchísimo. Aparte la conocés hace mucho tiempo, ¿no? Sí, desde que empezó a salir con Canigia, que a mí me encantaba, me encantaba esa pareja, me parecía súper desafiante porque ya en ese momento, bueno, las mujeres de los jugadores de fútbol en ese momento eran muy calladas y Mariana hablaba hasta por los codos, hacía lo que se le daba la gana, compraba todo lo del shopping, shopineaba a morir y me acuerdo que llevaba a los tres chicos siempre colgando de ella, no iban ni al colegio con tal de estar con la mamá, 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 mamá. Y le compraba tal cantidad de juguetes, hacían las noches, se disfrazaban, ha sido una mamá extraordinaria. Se disfrazaban, por ejemplo, hacían la noche de Batman, entonces todos, cada uno de los chicos disfrazaba, ella le hacía disfraces especiales para cada uno, se disfrazaban ellos dos. Me parece que han tenido una vida, esa familia, diferente, pero una linda vida, con mucho cariño, ella es una persona muy cálida, muy cálida y muy divertida. La vez pasada tuvimos con Luis Ventura y hoy le preguntamos por vos y si te invitaría al programa para que participes, para que te hagan preguntas y dijo que le encantaría que estuvieses ahí en el programa para hablar de todo, hablar de lo que pasó el año pasado. ¿Estarías ahí? ¿Qué me llames? ¿Irías a responder preguntas? Yo, que me llame, yo no recibí ninguna llamada de él, que me llame. Sería bueno que me llame. Y sería bueno también que se disculpe de algunos improperios que me parece que se le fue la mano. Sobre todo, yo creo que él en el fondo creyó algo que no era cierto. Y que yo creo que no es ningún tonto y se tiene que dar cuenta que a veces uno se equivoca en las cosas que compra. Y está bueno poner a una persona en el lugar que está, porque son muchos años que tengo. No engañé al público después de tantos años. Bueno, entonces si recibí la invitación entonces por parte de Ventura... Sí, 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 obvio que me llame, pero que me llame él, que no me mande a las chicas divinas, que son divinas de amor y me torturan con el teléfono. No, 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 chica. Yo soy muy decidida con lo que me gusta y lo que no me gusta. Y creo que los martifierros también es todo un tema. Desde la ropa, lo que se ponen, cómo llega la gente, si hay un voto de la gente, si están de acuerdo el público con lo que aparece, ¿no? Los nominados, los ganadores. Los nominados, cómo si, viste, si los que están instalados, viste, no se tendrían que un poquito correr también, viste, porque a veces es ya premio por trayectoria, que dar como hacen en los Oscars, hay que copiarse un poco de los Oscars, que cuando una figura ha ganado muchas veces un premio, listo, ya está, queda como fuera de concurso, porque también hay que darle lugar a otros. Y que está bueno que ganen distintos siempre, la gente se pudre un poco cuando gana siempre el mismo. ¿Hace poquito sorteaste un vestido que no contaste la anécdota que vino la ganadora, con su familia, con su bebé, con su marido? ¿Cómo fue esa experiencia? Y porque yo necesitaba para una petición en Twitter mil firmas. Entonces en cinco horas se juntaron las mil firmas. Y yo venían subiendo tanto, tanto, que yo dije, bueno, a la persona que gane, le voy a regalar, todos los que están ahí firmando, le voy a regalar un vestido mío. Y me pareció que estaba piola entre los fans. Y elegí un vestido re lindo de lentejuelas doradas. Y bueno, salió una chica que es Vicky Kuzoi, y que cuando le escribí un tuit para hacerle que había ganado, se puso como loca, porque dijo, yo ni la conozco, no sé, jamás hablamos en la vida, esto es súper sorprendida, la verdad es honestísimo, porque no se lo esperaba. Y la traje acá, a mi casa, vino con el marido, el hijito, una familia divina, el hijito de un año, y se puso el vestido, un cuerpo divino, la chica, pensé a tener un nene de un año, y le quedó divino. Así que bueno, sacamos fotos, todo, estaba contentísima, y bueno, para mí fue muy lindo, siempre es muy lindo acercarme a toda esta gente que me ha bancado tanto, aunque no lo sepan, me bancaron mucho a mí, y me hicieron una red de apoyo muy fuerte la gente de Twitter, y realmente poderle devolver, vamos a seguir con esto, ¿eh? Así que vamos a seguir. Ah, ¿sí? Sí, 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 esto sigue, y me encanta darles las caritas, ¿viste? La felicidad que les da, realmente son cosas lindas, ¿eh? Por eso les muestro. Bueno, la última, que siempre tus seguidores nos piden, un saludo para todos ellos, y bueno, un mensaje, ¿no? Para toda la gente tuitera de Graciela Alfano. Bueno, vamos los tuiteros, que somos un grupo de corazón, no somos Facebook, ¿viste? Porque no somos elitistas, nosotros somos pueblo, estamos todos juntos, nos gusta compartir con todos, no hay censura en el Twitter, cada uno puede decir lo que se le da la gana, y el otro que aprenda a bancársela, y así nos gusta, nos gusta ser sin careta, auténticos, nos gusta decir lo que sentimos, lo que pensamos, y creo que el Twitter es el lugar donde podemos. No nos saquen el Twitter, el Twitter es nuestro corazón. Los quiero. Gracias, gracias.